¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Martín! ¡Martín! ¡La, la, la! ¡A la voz! ¡A la voz! La voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Martín! ¡this! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Queremos informarles que las mastografías el día de mañana están gratuitas en la calle 5 de mayo, ¿verdad? En la calle 5 de mayo, por ahí cerquita de la unidad Jiménez Cantú, ahí cerquita a unos pasitos. Ahí va a estar el convoy de la salud y nosotros ya estamos invitándole a usted y a cada uno de los que nos están escuchando, ¿verdad? A que puedan seguir tomando este servicio toda la semana, ¿verdad? Si no puede el día de mañana, se inicia mañana, pero va a estar toda la semana este servicio del convoy de la salud, con las mastografías, con el ultrasonido, con los rayos X y un sinfín de servicios que el día de mañana van a estar a su servicio gracias a la gestión de nuestro presidente y nuestras diputadas. Pues felicidades a todos y cada uno de ustedes por estar presentes también aquí en este evento. Y como no, saludamos a nuestros amigos del COPACI, de la Libertad Segunda Sección, que en el día de hoy trae su representación la señora María Leticia Cruz Toribio. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Y como no, saludar y con un fuerte aplauso felicitar al Comité de Obra de Drenaje, al señor Ciro Pérez, Adriana Pérez, María Luisa Ordóñez y Maximiliano Hernández. Gracias por estar presentes. Bien, vamos a ceder el uso de la palabra a María Leticia Cruz Toribio, quien es integrante de este Consejo de Participación y tiene a su cargo unas palabras. Buenas tardes, señor presidente, vecinos. Estamos agradecidos porque aquí ya la verdad está avanzando la colonia. Y gracias al señor presidente y a todo su esfuerzo de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Y que los siga apoyando porque la verdad en tiempos de lluvia sí les va muy mal. A él agradecemos su apoyo. Más que nada agradecer a todos los compañeros vecinos que trabajaron y como en todos lados sabemos hay críticas buenas y malas. En este caso nosotros no vamos a hacer omisos de las malas. Nosotros queremos seguir como dice el lema del señor presidente, seguir trabajando, olvidándonos de los demás. Muchas gracias. Gracias, amigo Ciro. Efectivamente, este trabajo no es obra de la casualidad, sino del empeño y el trabajo y participación de todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecerles que el día de mañana, como lo dijo el señor presidente, el día de mañana inicia ese convoy de la salud a dar el servicio de la mastografía Rayos X. Gracias, señor presidente. 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 Muchas gracias.